es como también tomas que un nuevo vídeo para cada día estamos aquí con carlos duty móvil sigo enfermo por eso seguimos aquí enfermo pero quería traer el contenido ahora esta mierda me sigue poniendo en esta persona y no me gusta ponerme en esa persona o sea ahí me gusta el terceras personas pero bueno que se le va a hacer ahí hay un lambebicho o sea porque en tercera persona está entretenido también así en primera persona primera persona está bajando yo quería un partido de la persona y una primera persona y así tú sabes para variar y para que vean que mi nivel de pro en cualquier persona o sea yo mismo que le va a decir cómo va todo por ahí otro día más que yo sigo enfermo loco pero jugando para los útiles de sabe tranquilo hasta que me recupere si tranquilo que no la moto no la había visto no mierda acelera nitro en una gama un valor de esta maldita ciudad loco no me encanta cómo se ve porque se ve como gráfico esto primera persona 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 tercera 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 bueno lo sabremos cuando aterricemos saltemos de una vez porque no estamos en tiempo creo que sigue isla de nuquetón vamos dime que la gente cae aquí porque yo no quiero estar aquí perdiendo el tiempo a ver no a nadie viene aquí así si hay alguien que yo alguien calió vamos a vamos a eliminarlo el diablo sí 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 cayeron gente de lo que mi gente esto se va a poner bueno primera persona todavía bueno no pasa nada sólo necesito una bala y mato como 18 la tos la tos la tos lo que no con la tos vamos una pistola ya listo ahora sí supongo que aquí cayeron todos lo que no son bol por favor haya y una voy a acercarme porque está de corta distancia me parece todo y tengo poca bala hola no que hice coño además dejen visto el mensaje de mi novia maldita sea no se ni lo que veis lo que decía bueno bueno me voy a quedar aquí si no creo que me maten o sea no me puedo creer o sea yo me salí del juego todo y sigo aquí vivo o sea esta gente es malísima esto es de voz nomás lo único malo es que yo no se no se si este video va a ser subido o no porque no se que salió en el mensaje pero seguro nada malo bueno en realidad lo vi pero no lo vi porque entré al chat a decirle que estaba estaba en grabación no necesito ni más bala loco yo voy ahí así ya por la vida me voy de esta maldita isla a ver donde me voy antena vamos a la maldita antena a ver que hay allá también este auto suena bacanísimo lo que pasa es que yo no se maneja todavía en este juego puedo ser buenísimo matando gente es que lo que hay una avioneta aquí no mames ahora si estamos hablando de español loco ahora si esto si me gusta vamos no free fire como se vuela esto como se vuela esto lo que es como se aterriza no veo nada como se vuela para abajo ahí el diablo así se queda el capítulo de hoy hasta aquí el video de hoy si le gustó el video denle like y si no dislike que parece tan los dos botones güey yo no sé volar eso bueno en la siguiente intentaremos de nuevo ya